por ejemplo, vamos a hacer este webmineirdraw wm ya se va a listar en mexte, perfecto, le damos start te dices que pongas la respuesta madre mía creo que son 115 98, 97 menos 18 madre mía, que barbaridad 79 y aquí ahora pues nos dice correcto es la red web3 en criptomonedas se va a listar en mexte, perfecto recompensas 1, 500, 4000 te unes al telegram vale te unes al telegram joy ya está vale perfecto perfecto te unes al channel este para recibir información pues ya estamos dale tienes que seguir en twitter y retuitear el post que está se he fijado le damos a abrir seguimos y esta pone la campaña de airdrop y retuiteamos vale pues ya está ahora colocamos aquí y el enlace vale seguimos y retuiteamos perfecto y ahora te unes al canal que está hecho y le sigues en twitter al canal ya lo seguimos y al twitter pues seguro que no efectivamente con lo cual le damos a done ponemos la binance smart chain o sea ponemos nuestra monedero de binance smart chain vale el que ya está hecho el que utilizamos siempre y ya está pues tenemos ya esto veremos esos son los datos pues nada aquí estaremos aquí le echaremos un vistazo vale hemos completado las tareas de airdrop y dejaremos el link abajo estas son las cuatro direcciones por ejemplo el que nos ha parecido más interesante es wmn que ya está listado que está para listarse en en mexte con lo cual adelante vamos pues un abrazo y hasta siempre que ya está listo y ya está listo y ya está listo